Gracias, estamos de vuelta Doctor, dos temas por último que me parece que son un auténtico escándalo, uno este intento por reducirles el presupuesto a los partidos que pues en mi opinión tiene la intención de acabar con la oposición y con los partidos en general y dos le dan una medalla al presidente luego que le quitó el presupuesto a la CONAD es de risa loca en primer lugar la cuestión es que los partidos políticos la democracia no es posible sin partidos políticos eso lo dijo muy claramente Hans Kelsen en su libro Teoría General del Derecho y del Estado entonces el sistema de partidos es consustancial a la democracia y eso es lo que logramos desde el 68 y con la reforma del 77 puede haber partidos sin democracia pero no democracia sin partidos así es exactamente pero además en el 96 se logró que la competencia fuera pareja y eso se logró con Cedillo porque bueno pues era una competencia pero totalmente desigual porque el PRI se anunciaba tenía recursos etcétera usaban todo el poder del Estado usaban todo el poder del Estado a favor y se hacían elecciones de Estado y ya se sabía quién iba a ganar hasta que en el 96 al emparejarse la competencia se logró la legislación de 96 logró fue la plataforma que dio lugar a la alternancia eso no se ha dicho pero esa es la verdad ahora cuando se dice vamos a reducirle el presupuesto a los partidos políticos lo que hay que tomar en cuenta es que en México según el tamaño del electorado que tenga es el tamaño del presupuesto entonces Morena tiene un presupuesto muy alto porque sacó una votación muy alta entonces se puede dar el lujo de rebajarse ese partido el 50% y no pasa nada pero hay partidos que quedarían literalmente muertos entonces ¿qué es lo que se pretende con esto? debilitar en el primer paso al sistema de partidos y luego desaparecerlos eso es clásico de los sistemas populistas y de las dictaduras y de las dictaduras la otra cuestión es que es verdaderamente un insulto para los deportistas mexicanos que actuaron en los panamericanos de Lima que sacaron en tercer lugar que desde 1955 no se lograba una hazaña de ese tamaño que anal Ana Gabriela Guevara llegara con el presidente y ahí con todos los medios de comunicación hicieran la gran parafernalia de que señor presidente gracias a usted logramos esta medalla simbólica y se logró esta hazaña la verdad es que no es cierto ese trabajo viene y hay que reconocerlo de la administración anterior y de lo que hizo Castillo Cervantes Alfredo Castillo Cervantes al frente de la CONADE y de lo que hizo Enrique Peña Nieto eso hay que reconocerlo y además señalar que López Obrador está actuando en contra del deporte social en México al quitarle los recursos al deporte y metérselo a su deporte favorito que es el béisbol eso se me hace una eso no es un gesto de un tirano es el gesto clásico de un tirano efectivamente es el clásico de un es el clásico es la clásica conducta de un personaje que solo piensa en él y que lo que él dice es la verdad y que no admite que alguien lo contradiga ese es el temperamento de los tiranos ¿qué hacer frente a esta situación? contrapesos contrapesos los contrapesos están siendo también diezmados por este gobierno una cosa fundamental y estamos a 30 años de la caída del muro de Berlín es que la sociedad civil fue la que tumbó a la tiranía soviética en la unión soviética y en los países satélites y hoy lo que está conteniendo a los gobiernos populistas en el mundo es el resurgimiento de la sociedad civil y el resurgimiento de nuevos liderazgos y la renovación de los partidos políticos porque esto es un llamado a los partidos políticos el PRI no se quiere renovar va a desaparecer para que haya democracia se necesita que haya contrapesos pero que también haya propuestas alternativas porque nos quejamos sí pero no hay que quedar solo en la queja sino también en la propuesta crear y imaginar un México diferente post López Obrador a ver doctor porque yo no creo en las casualidades porque se le quita el dinero al deporte porque la educación de mala calidad porque se le quita el dinero a la cultura porque se le quita el dinero al esparcimiento etcétera cuál es el objetivo de este gobierno al quitarle dinero te lo voy a decir con una metáfora decía Porfirio Díaz dictador al pueblo denle de todas las sopas menos sopa de letras pan y circo pero ya también quitaron el circo quitaron hasta el circo ahora y tampoco el pan entonces nos estamos encaminando muy rápidamente hacia una autocracia tenemos que defender la democracia que tanto trabajo nos costó construir desde el 68 ¿a quién le corresponde defenderla? al ciudadano bien importante lo que has dicho el sujeto del populismo es el pueblo López Obrador habla del pueblo pero el pueblo es un término muy elástico en la voz del autócrata dice a veces el pueblo es una quermés donde dices levante la mano y dice ya el pueblo decidió porque son mis fans entonces ya así se fue Texcoco en cambio el sujeto de la democracia es el ciudadano ¿por qué? porque el ciudadano se necesita que piense que se eduque que critique que dude y que se organice ¿no? porque el individuo no cuenta si no está organizado entonces en México falta hay mucho descontento López Obrador ha perdido muchos adeptos que se han decepcionado de él hay mucho descontento hay enojo exacto pero necesitamos que ese enojo se traslade a acciones y propuestas nuevas ¿no? no más de lo mismo ¿quién? los ciudadanos uno ¿tiene algunas características específicas un ciudadano que quiera organizar alguien? sí, claro ahí están las redes hay que ganar la batalla en Twitter hay que ganar la batalla en Facebook pero las redes también son empresas que están al servicio de quien les paga punto exacto pero también hay espacios que pueden ganar sí es cierto y tú y yo hemos sido víctimas más tú que yo de esas agresiones ¿no? Octavio Rodríguez Araujo se tuvo que retirar de las amenazas que le hicieron ¿por qué? porque están bien focalizados hay todo un sistema de espionaje cuidado dijeron desaparece el CISEN sin embargo tienen muy bien montados otros sistemas de espionaje y de vigilancia sobre los ciudadanos por ejemplo hay regímenes populistas que han caído es el caso de Ecuador se necesita que haya gente de la clase política dispuesta a jugársela que no se subordine organizaciones empresariales organizaciones regionales y sobre todo una cosa importante tejer las redes a nivel global porque a nivel global los populistas tienen una llamada internacional populista que está guiada por Vladimir Putin tanto así que Putin es el que manda a Trump y a todo el mundo y en México hay que crear una internacional o ligarnos a la internacional demócrata muy bien